Otra vez Eleazar López ha llegado pa' gobernar En las aldeas y caceríos los proyectos van a continuar Con Eleazar como alcalde el pueblo ahora va a progresar Su experiencia es notable y mal por su honestidad Eleazar, el buen alcalde, se los ha demostrado ya Los proyectos ya ejecutado Ejemplos de capacidad Por eso hoy te quiero invitar que votes por Cabrica Hoy todos por Eleazar López que muy duro va a trabajar Que viene a luchar con todo para un futuro progresar Y recuerda que este 25 de junio vota por Eleazar López Y el partido vamos Otra vez Eleazar López ha llegado pa' gobernar En las aldeas y caceríos los proyectos van a continuar Con Eleazar como alcalde el pueblo ahora va a progresar Su experiencia es notable y mal por su honestidad Eleazar, el buen alcalde, se los ha demostrado ya Los proyectos ya ejecutado Ejemplos de capacidad Por eso hoy te quiero invitar que votes por Cabrica Hoy todos por Eleazar López que muy duro va a trabajar Que viene a luchar con todo para un futuro progresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!